Amaneció un nuevo día y no sé qué traerá Siento que pronto llego al lugar No estoy mirando el ayer, lucho por mi llamado en Cristo Puedo oír teofanía llamándome Puedes oír tu teofanía llamándote Es una señal para volver al hogar Espero su promesa de mi cuerpo transformado Pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él Puedes oír tu teofanía llamándote Es una señal para volver al hogar Espero su promesa de mi cuerpo transformado Pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él La creación gime con dolores de parto Pero somos la novia glorificada en el Santo Aunque suframos ceñidos vuestros lomos Porque vuestra perfección cerca está Puedes oír tu teofanía llamándote Puedes oír tu teofanía llamándote Es una señal para volver al hogar Espero su promesa de mi cuerpo transformado Pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él Mi Dios sabe que vivimos en tiempo extraño Y muy pronto los muertos en Cristo resucitarán No habrá enfermedades ni llanto por allá Puedes oír tu teofanía llamándote Puedes oír tu teofanía llamándote Es una señal para volver al hogar Espero su promesa de mi cuerpo transformado Espero su promesa de mi cuerpo transformado Pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él Puedes oír tu teofanía llamándote Es una señal para volver al hogar Espero su promesa de mi cuerpo transformado Pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él Pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él Pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él